Señorita Walters, obedecemos a un poder superior que se adhiere a las leyes metafísicas de la continuidad de espacio-tiempo. Entiendo, pero este es el sistema legal de Estados Unidos. Ningún juez tomará esto en serio sin seguir las reglas del libro. Oh, el libro de los Vishanti. No, el libro de normas y leyes.